El Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava ha firmado un convenio con una pareja de exploradores con el objetivo de hermanar el volcán del Morrón de Villamayor con el volcán del Pular en Chile. Esta iniciativa busca poner en valor el patrimonio geológico y volcanológico de la región. El Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava apoya esta expedición, que lo que va a hacer es poner en valor nuestro volcán del Morrón, declarado Monumento Natural por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con un volcán de Chile. Este es un apoyo más a que el geoparque pueda ser declarado por la ONU Patrimonio de la Humanidad y que sirva de un punto de promoción turística de Villamayor de Calatrava y de la provincia de Ciudad Real, sacando lo mejor de nosotros mismos. Van a llevar en el casco el escudo de Villamayor de Calatrava y hemos firmado un convenio con ellos precisamente para promocionar nuestro volcán del Morrón por todo el mundo. En este caso lo vamos a llevar hasta América para que sea conocido y también promocionar toda la marca que pusimos en marcha en 2014, que es Villamayor de Calatrava, destino natural, que la pusimos en marcha en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. Isabel González, una de los exploradores, nos habla sobre los desafíos y particularidades de la expedición al volcán del Pular, destacando la importancia de la aclimatación y las condiciones extremas del lugar. El 22 de noviembre subiríamos, son cuatro días de ascenso y dos de bajada. El ascenso tiene que ser por aclimatación, o sea, subes un poco, unos 500 metros, 1000 metros, dependiendo de cómo te vayas sintiendo y tienes que volver a bajar. Va a ser un reto por las condiciones, por la altura, por las temperaturas que hay, queriendo también hermanar con el Morrón, que tienen más o menos las mismas condiciones geológicas. Entonces lo vimos, lo buscamos y nos apostamos por eso. Es un reto, más que nada, de decir, el volcán es muy poco explorado, no ha ido mucha gente allí, o sea, no cuentas con expediciones de decir tal fecha subió la última expedición o tal fecha esto, hay muy poco, se sabe muy poco por eso mismo, por ser un volcán donde está muy lejos de todo, o sea, población allí está muy lejana. Entonces, por eso también son muchos días de todo terreno, muchas horas, mucha climatología adversa, tanto de día como de noche. José Manuel de la Torre, el otro explorador, nos cuenta sobre cómo surgió la idea de esta expedición y la importancia de buscar montañas poco masificadas. Además, destaca el apoyo recibido por el Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava. Nosotros llevamos ya tiempo corriendo por montaña, siempre hemos llevado la montaña dentro y claro, ya aquí a nivel nacional hemos hecho Pirineo, hemos hecho Mulacén, Sierra Nevada y ya siendo ya de allá, pues vimos la facilidad de ir allá y hacer algo grande, grande, ¿no? Porque, a ver, el Everest, el Everest son 60.000 euros y dos meses que tienes que estar allá y es muy inexequible. Y aparte, tampoco nos gusta allá, vamos a utilizar un poco la ética porque buscamos montañas poco masificadas, porque, vamos, si veis por ahí vídeos y eso son basureros ya, el tema del Everest es el campo a base y eso son basureros y esta que hemos encontrado va muy poca gente, es bastante difícil también, nos vamos a enfrentar a fuertes rachas de viento, a temperaturas bajas muy extremas. Yo hace un año y poco que vivo aquí en Villamayor y es un proyecto muy costoso eso, y digo, vamos a buscar ayudas por todas partes. Y vinimos aquí, pues más que nada, pues para hablar con, por ejemplo, un concejal de deportes y apareció Juan Antonio, el alcalde, y desde el primer momento, pues nos arropó, nos ha involucrado en muchos actos aquí, la verdad que es un honor estar en ellos y, vamos, estamos muy agradecidos por la colaboración y, bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Con la firma de este convenio, Villamayor de Calatrava busca no solo promocionar su patrimonio natural, sino también fortalecer lazos internacionales y apoyar a los exploradores en su misión. La expedición está programada para noviembre y se espera que, con éxito, ponga en el mapa a ambos volcanes y promueva el turismo y la cultura de la región.